Y Yamila, el rol que vas a tener hoy día que te vamos a ver, estamos muy ansiosos. Bueno, primero que nada, a mí me toca ser el lado positivo y el lado femenino de estos hombres que cuando discuten entre fútbol, política, empiezan a discutir. Y yo siempre estoy buscando el lado positivo, los bajo un poco. Y también estar al lado de Pedro para mí es como estar con Maradona de la televisión. Siempre, sí. La verdad es que sí, y de hecho... Me pusiste mucho. Sí, no, y de hecho, Pedro me retaba los ensayos, me decía, Yamila, dime tú. Ah, qué pelea, no existe. Y me decía, dime tú, dime. Y le digo, Pedro, no me sale porque lo admiro tanto que es muy difícil. Pero la verdad es que se van a sorprender con el programa porque van a ver un Pedro que nunca la gente ha visto. Tiene un humor maravilloso, es un Pedro más descontracturado, ¿no? Descontracturado. Sí. Entonces, la verdad es que a mí me han sorprendido positivamente los ensayos, los hemos divertido muchísimo. Tenemos una casa de vidrio, tú sabes. Sí, hemos visto. ¿Ustedes se acuerdan de la casa de vidrio? Muy chicos, todos. Pero, ¿pero van a estar desnudos? No, no lo descartamos. Me están pidiendo eso. No lo descartamos. No hay ducha, menos mal. Pasó una situación muy graciosa, uno de los ensayos dice, Pedro, estaban todos preocupados. Pedro, estás bien, Pedro, a la silla. Pedro, la cámara te queda bien, estás cómodo. Y Pedro, sí, sí, sí. ¿Yo puedo pedir una sola cosa? Dice, Pedro, sí, ¿qué? Dice, ¿usted me podría dar una tarjeta para que yo me pueda mover por este canal? Pedro, no tiene tarjeta. Pero como el funcionario probablemente más antiguo de televisión nacional.